Y este domingo, 14 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones generales. Ustedes recordarán que en Las PASO hubo algunas, o hubieron algunas modificaciones vinculadas a lo que habitualmente era el cronograma electoral en General Las Heras y la enorme mayoría de ellas se van a mantener. El Instituto Las Heras va a albergar la conocida Mesa de Lozano, en tanto que la última mesa, la número 35, se va a ubicar en el Instituto Superior. Van a ser al igual que en septiembre, 42, las mesas de votación. Si todavía no saben dónde votan, recuerden que lo pueden consultar a través de la página padron.gob.ar Pero les contamos que en la Escuela Secundaria Técnica número 1 se van a ubicar las mesas de la 1 a la 7, desde Abad Ernesto hasta Ceres Juan. En la Escuela Primaria número 1, de la Mesa 8 a la 15, Cereso Carlos Emilio hasta Rita Catalina Grazano. En la Primaria número 11 estarán la mesa desde la 16 hasta la 21, desde Alfredo Ernesto Grassi hasta Rubén José Mena. En el Instituto San Luis Gonzaga, desde la Mesa 22 hasta la 26, desde Mena Sandra Elba hasta Quijano Llorente Juan Manuel. En la Secundaria número 1 se van a instalar las mesas desde la 27 a la 34, desde Quijano Llorente Lucas Antonio hasta Silvia Yaya. La 35 en el Instituto Superior desde Melisa Janz hasta Silberstein Laura Gabriela. La Mesa número 36, 37, 38 y 39 estarán ubicadas en la Escuela Número 8 de Villars, desde Briselda María Aboitis hasta Raúl Ricardo Zurita. La Mesa 40 en la Escuela Número 7 de Plomer, desde Acevedo Marta Isabel hasta Saracho Pampa Alejandro. La Mesa número 41, como les decíamos en el Instituto Las Heras, desde Aguirre Esther Noemí hasta Zurita Walter Darío. Y la Mesa de Extranjeros, la 9001, estará en la Escuela Número 501, desde Avendaño Ortega Demetrio hasta Zúñiga Josein Tamara. Habrá casi 14.000 personas habilitadas para sufragar. En total y específicamente son 13.960 los herenses que este domingo van a poder concurrir a las escuelas, emitir su voto para elegir, atención, 6 concejales y 2 consejeros escolares. Esas son las bancas, los puestos que están en juego en Generar Las Heras. Algunas modificaciones con respecto a lo que ocurrió en agosto, se anunció que las escuelas no tendrán que ser sí o sí fuera de los establecimientos educativos, como pasó en agosto. En alguna institución educativa puede ser que, bueno, por cuestiones vinculadas a la infraestructura de la misma, si se realicen fuera, pero, bueno, probablemente esto sea como siempre dentro de las instituciones educativas. El comicio abre a las 8 de la mañana, termina a las 18, momento en el cual vamos a comenzar con un programa especial en la pantalla de RSO, con todo lo que ocurrió y lo que nos dejó el domingo electoral y comenzando también a conocer los primeros resultados.